¡Adiós! 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 Entonces, prácticamente estamos hablando que en el arte culinario tenemos muchos platillos y nunca faltan en casa los frijolitos negros, por supuesto, con la crema y el queso, que es el día a día de nuestra gente. También se dice que Guastatoya es una ciudad llena de muchas leyendas y cuentos y historias, pero aquí nadie nos ha contado ninguno. ¡Alguno cortito! Bueno, vamos a ir a saludar ahora... ¡Ay, cuentacuentos! Sí, es verdad. Vamos a ir a saludar a nuestro chef en este momento y luego, señor alcalde, de repente nos cuenta una leyenda, un cuento o un chiste. Me parece. A ver, ¿qué se le ocurre? Me parece. Gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte del programa. Lo tendremos con nosotros más adelante. ¡Mario, buenos días! ¿Cómo estás? ¿Qué tal está el calorcito por allá contigo? Aquí el calor está espectacular. Le mando un saludo ahí al señor alcalde, pues, que nos recibe con las puertas abiertas este bonito pueblo de Guastatoya. El calor está espectacular y, pues, bueno, espero que les guste el programa de hoy. Yo les traigo hoy un arrocito hoy con chile asadito, muy, muy rico, muy espectacular. Así que vamos a ver más adelantito esta deliciosa receta que está buenísima. Muy rica. No se la van a perder. Además, también nos traen unos huecaditos rellenos que están geniales. Acuérdense que el buicol es un tipo de calabacín chiquitito. Así que vamos a poner ahí, ojo a esto. Entonces, ahora, ¿con qué vamos? Vamos con los ingredientes. Ahí para acá van apuntando de esta, para esta receta. Vamos a utilizar un sobresazonador mi arroz nor. Una cucharadita de margarina mirasol. Una libra de arroz precocido. Dos chiles pimientos asados. Media cebolla mediana picada. Dos dientes de ajos enteros. Y un litro de agua. Solamente, así que, empezamos a cocinar. Para que esto quede muy, muy rico. Menos la cebolla. La tengo por acá ya lista. Poner un poco de margarina mirasol. Ya también tengo el fuego ahí listo también. Pongo margarina mirasol. Agregó un poquito de cebolla. La picamos. Picamos la cebolla. Muy fácil. Dos cicelados. Para que esto salga picadito de un solo. Miren, muy fácil de hacer. Subamos el fuego a la sartella que está apagadito. O sea, lo que así está apagado. Acá, como siempre con el sol, es un poco difícil ver cuando está la llama encendida. Pero ahorita lo encendemos esto. Ahora sí. Pongo a calentar mi sartén. Ya tengo mi cebollita lista. Y acuerden que mi arroz nor. Acá lo tienen. Es nuevo en el mercado. Pruébenlo. Es fantástico. Da muy buen sabor. Y le da también soltura al arroz. Y le da un blanco muy especial. Me gusta mi sazonador de arroz nor. Así que se los recomiendo un montón para que lo vayan probando. Ya tengo por acá entonces casi derretido la margarina. Muy bien. Agregó ahora. La cebollita. Para que vaya. Ahí cocinando. Pongo un poco de ajo. El ajo lo vamos a picar muy bien. ¿Qué estilo? Lo vamos a hacer estilo español. Para que a aquellas personas que no les gusta. Pues solo sientan el aroma, el sabor. Y no va a haber ningún problema ahí con ellos. ¿Cómo hacemos estilo español? Lo picamos muy bien primero de un lado. Lo picamos del otro. Y luego con el cuchillo lo vamos a ir haciendo una masita. Hasta que va desapareciendo el ajo. Miren, es una masita bastante fácil de hacer. Muy rápida. No nos quita ningún tiempo. Ya tenemos listo por ahí. Lo recogemos. Lo agrego por acá. Saltemos un poquito. El olor muy, muy rico. Y ahora agrego también mi arroz. Ya lo tengo también lavadito. Déjenme sacar por aquí una paletita. Lo vamos a freír solamente un poquito. Listo. Muy bien. Lo dejamos despacidito. Y ahora, en esta misma, en una de arroz, te voy a poner dos cantidades exactamente iguales de agua. Y en una voy a diluir mi arroz no resazonador de arroz que está increíble. Dejé partirlo por acá. Tengo los dedos suavecitos y se me delicia todo. Miren. De verdad, pruébenlo. Se los recomiendo mi arroz no. Entonces, yo me quedo acá moviendo esto. Entonces, ahora yo me termino de agregar el agua. Luego voy a limpiar el chile dulce que lo tengo ya asadito. Luego, vamos con Amaya rapidito ahí a seguir hablando con el señor alcalde. Qué maravillosa receta, Chef Mario. Muchas gracias. Fíjense que aquí platicando con el señor alcalde de Huastatoya, nos decía que tiene un mensaje muy especial. Más que hablar de cuentas y historias, pero me lo va a contar luego fuera del año. Así es. Eso sí, promesa. Definitivamente. Pero hay un mensaje importante para todos los pobladores. Sí, pues decirle a mi gente de Huastatoya que no voy a parar de trabajar. Porque en cuatro años se entregaron a Huastatoya diferente. Hoy hago un llamado a la reflexión. Quiero decirles que tenemos serios problemas de abastecimiento de agua potable en los hogares. Y hoy es momento que todos contribuyamos de una u otra manera. Que ya nos olvidemos del pasado. Que hoy luchemos sobre un futuro, un presente mejor para nuestros hijos. Y que empecemos a reforestar. Que cuidemos los ríos, las cuencas. Y qué mejor manera. Hacerlo en familia, por medio de los colegios, iglesias, universidades, familias. Imagínense. Hoy barremos nosotros, limpiamos una calle y amanece toda llena de basura. Es ahí donde tenemos que mostrar nuestro valor, nuestra lealtad a nuestro pueblo que nos vio nacer. Muchas veces nos quejamos de todo lo que pasa. Pero hoy es importante que aprovechemos Secretos en Cocina. Para que también a nuestra gente le llegue el mensaje. Y que luchemos porque el agua no se nos acabe. Y que no inundemos de basura las calles. Luchemos por ordenar Huastatoya, la capital de la amistad. Que las veces que ustedes quieran, Secretos de Cocina, va a tener las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Muy agradecidos, don Jorge Antonio. Vamos a ir a una pausa y regresamos desde el Parque Municipal de Huastatoya El Progreso. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a ir repasando esta receta que está buenísima este arrozito. Miremos ahí el repasando. Vamos a ir por ahí en pantalla, va a salir, ahí está. Lavamos y escurrimos el arroz. Ponemos a asar el chile dulce y lo retiramos la piel, lo cortamos en julianas. En una arrocera derretimos la margarina y agregamos los dientes de ajo. Cuando esté dorado agregamos cebolla y pimiento asado. Añadimos el arroz y el sazonador Mi Arroz Nord. Por último, el agua, bajamos el fuego y dejamos en la arrocera tapado hasta que esponje y esté seco y cocido. Bueno, este es arroz muy, muy rico. Una recomendación para cuidar el agua en este bello pueblo es, siempre que cepillen los dientes, mojen el cepillo. Pagan el chorro, cepillense. Ahora, otra vez. Y luego, cuando se bañen, también es muy... Como un vasito de agua. Como esto de agua. ¿Saben cómo se bañen? También mojense, enjabólense el champú y luego así bajamos aproximadamente, cuando lavamos los dientes, dentro de cuatro o cinco litros de agua. Y cuando nos bañamos, bajamos también aproximadamente dos cubetillas de agua. Así que, ojo con eso, el agua hay que cuidarla porque tarde o temprano nos vamos a acabar. Buen consejo, buen consejo. Lo mismo con los trastos, los pueden chaular y luego los enjuagan todos juntos para que no desperdiciemos el agua, que es un recurso que todos necesitamos. Bueno, vamos a continuar con una receta muy rica, también que nos gusta mucho en Guatemala, combinar las verduritas con un pollito cocido desmenuzado, pero así como una ensaladita. Se puede comer en frío, además, esta receta. Así que, vámonos a ver los ingredientes para unos ricos huicollitos rellenos. El relleno lleva pollo, lleva algunas verduritas, por supuesto, si ustedes quieren añadirle más verduras, también está la recomendación de siempre comer muy sano, siempre incluir las verduras. Huicollitos rellenos de pollo, vamos a usar cuatro cucharaditas de Real Mayonnaise Hellmann, seis huicollitos medianos cocidos al dente, enteros, preparados para rellenar. Un filete de pechuga de pollo cocida y desmenuzada, medio chile pimiento, también, por favor, cortado en cuadritos. Seis hojas de lechuga escarola, lavada y desinfectada, cortada en chiffonet, o sea, en tiritas. Media o un cuarto de cebolla morada. Esta, por favor, cortada en cuadritos. Bueno, también vamos a trabajar con mucha limpieza, vamos a empezar explicando un poquito cómo preparar los huicollitos para rellenar. Porque en la receta nos podían ya los huicollitos listos para rellenar. Podemos utilizar un cuchillo mondador, que es el pequeñito, que tiene filo, sobre todo en la parte que está curva. Y ponemos, este... Ya los huicollitos están previamente cocidos. Cocínenlos y déjenlos un poquito firmes para que puedan tener forma para el mismo tiempo que esta pulpa, que ahora estoy retirando con una cucharita, esté suave. Esta lo vamos a picar. Igual, de esta forma, yo le hice con el cuchillo mondador un círculo. Me ayudé también con una cucharita para retirar la pulpa. Todo esto lo tenía yo previamente. También otra recomendación cuando preparen los huicollitos para rellenar es que le corten un poquito en la base para que tenga equilibrio y no se mueva la verdurita. Y lo mismo al otro. También otra recomendación, como estos tienen gran cantidad de agua ya por sí, por su naturaleza, volteenlos para escurrir esa agüita. Bueno, como podemos ver, los huicollitos tienen una pulpa muy suave con bastante cantidad de semillitas. Son tan suaves que realmente podemos comerlas y consumirlas muy bien sin ningún problema. Picamos un poquito la pulpa que retiramos del centro de los huicollitos. Una verdurita con gran cantidad de agua también para refrescar. Las verduras también nos hidratan, Mario. Sobre todo todas estas que son de la familia del pepino, el huico y todas estas son muy jugosas, ricas. Cuando hay un día caluroso, pues aprovechamos a comer también de esta forma. Sí, son verduras, son realmente partes de... es un tipo de calabacín y siempre están muy llenos de agua y consideren muy buen sabor también. Vamos a poner la pulpa que picamos en un tazón. Vamos a poner también el pollo. El pollo lo tengo cocido previamente, desmenuzado. También lo podemos picar un poco, aparte de que ya está cocido y desmenuzado. Piquémoslo un poquito. Voy a picarlo porque a mí me gustan los rellenos bien... de porciones fáciles de comer, no tan grande. Lo vamos a ir picando un poquito, aparte que lo desmenuzamos con dos tenedores. Pues también pasen un poquito el cuchillo para que quede chiquito. Con una pechuguita o un filete de pechuga de pollo ustedes hacen que abunde. Pueden añadirle, si ustedes quieren adicional, pueden ponerle zanahoria en cuadritos, arvejas, cejotes cocidos. Incluso hay quienes les ponen papita, papita en cubitos cocida, previamente cocida. Bueno, aquí tenemos entonces, vámonos, el pollito lo vamos agregando al tazón donde teníamos todos los elementos. Donde vamos a ir colocando todos los elementos. Teníamos la pulpa de los buicoyitos, ahora el pollito ya cocido y desmenuzado y picadito un poco. Le añado el chilito pimiento, tan rico que también tiene muchas vitaminas en crudo. Además nos da una rica textura. Esto es como ensaladita, si ustedes lo ponen un ratito a enfriar, delicioso y refrescante también. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bueno, aquí en el tazón tengo la pulpa del buicoyito, cocida, picadita. Tenemos también el pollo, lo tenemos desmenuzado, previamente cocido. Y chile pimiento, que le da un sabor, un aroma muy rico a nuestras ensaladas. Vamos a poner cebolla. También este tipo de verdura cebolla, chile pimiento, pues tiene fibra, tiene vitaminas, son ricos, le dan buen sabor a los platos. Así que a picar un poquito de estas cosas para que el plato pues mejore. Vamos a ir previamente en el segmento anterior, preparamos unos buicoyitos que los tenemos precocidos. Les quitamos la pulpa con un cuchillo montador, que es el cuchillo pequeño. Y les retiramos la pulpa. Ustedes si quieren pueden reservar lo que sería la tapita. Ven como lo cortamos. ¿Esta será de esta Mario? No, al revés. Ahora sí. Ahí está. Ven, así lo pueden ir ustedes dejando. También les sirve de decoración. Pero aquí vamos a poner el relleno, así que dejamos libre también el espacio para eso. Esto también se come realmente Mario, no vamos a expresar. Se come realmente. Solo tiene un tronquito algo duro. Se come todo. Todo se come. Esa partita durita de rica porque es más crocante. ¿Y cómo te va a ti con la nueva Rian Mayonnaise de Hellman? Está buenísima, cremosa. Es espectacular. Único problema que es adictiva, que no saben ustedes, no van a querer probar a ningún otro tipo. Es más bonita que Real Mayonnaise está hecho con la mejor selección de huevos naturales que son de granja. Y esto también le da un sabor espectacular. Pruebenla. Recomendadice una Real Mayonnaise de Hellman. Miren ese tamaño. No, está riquísima. Me encanta ese tamaño grande. Para el pan, para las pasas, para las carnes, para los sanguchitos. ¡Uf! Es la de la moñita. Búsquenla como el frasco que tiene la moñita. Voy a colocar... Uy, es que el sabor es muy bueno. El sabor es buenísimo. Si tiene razón que uno quiere y quiere un poquito más. Así que voy a poner unas cucharadas de nuestra Hellman, una rica mayonesa. Si ustedes quieren una buena mayonesa, la mejor, tienen que probar Real Mayonnaise de Hellman. Definitivamente la mejor. Y pronto viene por ahí una... ¿Qué le podemos decir? ¿Hermana de Hellman? Una hermana de Hellman. Sí, a base de aceite de oliva. Algo más de... Viene muy pronto, muy pronto con un sabor increíble. Así que también... ...pendientes que vamos a estar presentando en Secretos de Cocina. Nuevas recetas con los nuevos productos que nos trae Hellman. Mezclo. Si ustedes quieren aquí, sazonan pimienta, sal. Rectifican el sabor. Ahí la tiene Mario por allá. Sí, por favor, Mario. Por acá, un poco de sal. Eso es lo justo. Y un poquito de pimienta que le va también muy bien. Este plato también podríamos decir que bajito en calorías. No, realmente no tiene... Pueden usar también la Hellman's Light. Tiene menos calorías. Voy a ir colocando el relleno dentro de cada huicollito. Fácil. Fácil receta y muy sabrosa. Les aseguro que les va a encantar. Vamos a ir a ver el repasando de la receta mientras yo me quedo aquí preparando más huicollitos rellenos de pollo. Pónganle más verduritas si desean. También, si desean, pueden rayar la lechuga y añadirla dentro del relleno. Vamos a hacer unas con lechuguita rayada, así que... O lechuguita en chifonet, que es el corte donde va con tirita. Voy a dejar una para la decoración entera. Le corto en chifonet. La lechuguita, miren. Tirita fina. Siempre previamente lavada. Lavada y desinfectada. Y séquenla. Aunque aquí se seca automáticamente. Aquí todo está. Lo agrego al pollito. Vámonos al pollito. Un poquito más de agua porque el calor está... Está fuerte. Está rico. Lo que viene bien, una bebida fría también o un chapuzón para refrescar. Bueno. Aquí nos vamos a ir segurísimo allá al parque acuático de Guasatoya. Al parque acuático. ¿Cuándo vamos a ir? Mañana. Mañana vamos a ir. Sí, vamos a pasar muy rico allá al parque acuático. Aquí nos vamos a quitar el calor segurísimo. Bueno, este ya lo rellené con la lechuguita. También está la opción con la lechuguita. O podemos poner la lechuga de decoración dentro del plato. Poniendo una cama de lechuga en el plato. Vamos a ir a ver el repasando la receta. Fácil. Recuerden si ustedes desean refrigerarlo. Refrigerar el relleno sobre todo. Este relleno también le sirve para hacer unos panitos con pollo. Pirujitos. Qué rico. O unas tortillas también con pollo. Veamos por favor el repasando. Para preparar huecoitos rellenos de pollo, colocamos en un tazón el pollo desmenuzado, el chile pimiento, la cebolla, la lechuga en tiritas y la Real Mayonnaise Hellmann's. Salpimentamos y mezclamos. Preparamos los huecoitos para rellenar. Agregamos una cucharada de la mezcla de pollo dentro de cada uno. Servimos con una cama de lechuga y disfrutamos. Muy bien Mario, ahí está nuestra segunda receta de la mañana que hoy creo que queda muy bien con tu arrocito. Nos va a rellenar con este arroz que ya está listísimo. Solo le falta secar un poco más, pero realmente el sazonador Mi Arroz de Noor le da un sabor increíble. Se los recomiendo, pruébenlo en casita. Ese sazonador le va a facilitar la vida. Ese es ideal para el arrocito. Se pueden acuerden que lo deja muy, muy suelto. Tengo que evaporar un poquito más al agua que tiene por ahí, que esto ya está casi listo. ¿Está? Recuerden, para el pollito, sazonador de pollo completo Noor. Y para el arroz, Mi Arroz de Noor. De Noor, así es. Mi arroz, que realmente está espectacular. Igual, prueben la nueva mayonesa Real Mayonnaise de Germán, que está riquísima. Miren, con lo que sea, es deliciosa. Pruébenla. Te va a gustar. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos, porque ya vamos a disfrutar de esos platillos. Ya estamos acá con la nueva servida. Este reto quedó espectacular gracias a Mi Arroz de la Noor. Pruébenlo. Se los recomiendo. Y esos whisky están buenísimos. Tienen que probarlos gracias a Real Mayonnaise de Germán, que está buenísimo. Pruébenla. Van a ver que esta mayonesa está, como decimos nosotros, en todo. Buenísima, riquísima. Ideal para las ensaladas, los sanguchitos. Son muchísimas preparaciones. Bueno, esta semana ya va avanzada. Nosotros desde Huastatoy al Progreso, presentándoles distintos lugares. Mañana continuaremos nuestro viaje. Claro que sí. Y mañana tenemos otro reportaje. Hicimos una parada en San Agustín a Casa Huastrán. San Agustín a Casa Huastrán, en su iglesia. Y también en el Parque Acuático. A ver cuál de las dos nos toca ver mañana. Vamos a ver mañana qué nos toca. Pero sí está muy lindo el lugar. Vengan, se los recomiendo. Conózcanlo. Como dijo el señor alcalde el día de hoy, pues está el cerro. Está también el bañario. Hay varios lugares para venir. Así que, realmente, vale la pena. Muy tranquilo en la ciudad capital. Así que, vengan a hacer una vuelta para acá el fin de semana. Yo sé que les va a gustar. Así es. Bueno, como siempre, les recordamos el 1-800-1-135-3837. Nos pueden llamar para recetas, para procedimientos, o simplemente para mandarnos saludos. Y también, ya saben que nos pueden escribir a consumidor.com Realmente, pues es muy fácil. Llámenos, suscríbanos y vengan para acá. De verdad, se los recomiendo el Progreso Huastrán. Está un lugar muy bonito. El clima es bastante rico. No es un calor exagerado, ya que sopla bastante el viento. Y eso pues lo hace mucho más agradable. Bueno, y de nuevo el agradecimiento para todas las personas que han estado acompañándonos en estas grabaciones. Y nosotros vamos a ver qué vamos a preparar mañana, mañana jueves. Claro que sí, para mañana jueves tenemos. Vamos a ver por ahí. Tenemos jaiba secni hueste y un zucchini en aguacate. Así que lo espero mañana. Perdón, un zucchini crocante. Crocante. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Claro que sí. De forma diferente. Y también el hueste es muy típico de por acá esta región. Así que lo espero mañana. Es que es un recadito, ¿no? Es especial. Bueno, nos encontramos de nuevo mañana. Por favor, acompáñennos a partir de las 9 aquí siempre desde el Parque Municipal de Huastatoya en El Progreso. Que tengan un feliz provecho. Claro que sí. Cuídense. Hasta mañana. No. 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 Y es por favor. Y Y L Gracias por ver el video.